El alcalde se refirió frente al proyecto de ley que será presentado al Congreso Nacional para lo que será el Fondo Autónomo del Distrito para darle cumplimiento a los proyectos que se tienen como lo son Agua, Educación, Salud y demás, los cuales fueron expuestos en las mesas de diálogo en el paro cívico. Hay un compromiso del Gobierno Nacional y yo estoy seguro que el señor Presidente tiene toda la voluntad, tiene todo el interés para que nos ayude con este proyecto, un proyecto que es muy importante para nuestra ciudad. Por ello pienso que los congresistas nos van a dar el apoyo para este proyecto. Aspiramos de que en el transcurso de esta legislatura el proyecto pueda ser aprobado y que nosotros los bonaverenses podamos decir que tenemos ya el proyecto aprobado y ahora sí hacer lo que continúa, que es gestionar los recursos. Lo que se espera es que desde la entidad Ilicia se adelanten las gestiones para permitir un avance en la ciudad desde el proyecto de ley.